Él sí, ya Gracias, Maldanechino Mentira, mentira ¿Cómo allí? Ay Dios, llegó el alcalde Gracias Ajá Señora, no se ponga celosa No sé, vaya que no sé Yo sé ser respetado Yo sé ¿Usted es otero o casado? Casado ¿Y por qué lo piensa, señor? ¿Por qué lo piensa? Dos veces Primero me dice Casado Civil Religioso Irreligioso Dos veces casado ¿Con la misma? ¿Y dónde está? El mismo lapicero ¿Qué mil años, señor? No hablan de esas cosas ¿Dónde está ella? ¿Dónde está? ¿Al frente? ¿Dónde? ¿Cuál de todas es? La única que está junto a... Un ratito ¿Junto al poste? Uno, dos, tres, seis postes ¿La única que está junto a los seis postes? ¿Dónde ir? Que levante la mano La señora La esposa de este caballero Nadie levanta la mano Nadie ¿Dónde está? ¿En qué lado? A ver, dígame usted ¿Para qué lado? ¿Dónde? ¿Ha dicho al lado del poste? No Arturito, tú no ¿Ha dicho al lado del poste? ¿Dónde está, caballero? Levante la mano La esposa de ese Gran señora No hay nadie Levanta la mano Me preocupa tu situación, papá No, no, no Ni modo ¿Qué vamos a hacer? Esa es una soberana Que todo lo hace de esta manera Tan fácil Gracias, señor alcalde Muchas gracias Le recuerdo Crema de pisco No me dé estas cosas Mañana no llego a pisco Si me acuerdo Vicente Ya Gracias, señor alcalde La palma para el señor alcalde Por favor La palma Más arriba Más arriba Más arriba Y eso es gratis para ustedes Pero cuesta Ya La palma para el señor alcalde Más fuerte Ahora sí, señor alcalde La próxima vez Que usted lo reliquen Aquí estoy otra vez Quedamos Gracias Soria Es un producto de usted Qué rico En esta tierra En esta tierra nació El autor de la letra Del libro nacional del Perú Don José El autor de un arte Gracias por estar A la tal soberana De la comisión Gracias La palma para este caballero Si su esposa no levanta la mano Espérenme un ratito Que también hay un policía Piscos y mino soya Piscos y mino soya Piscos y mino soya Caballero Ábrese Esa crema De pisco Por favor Es el cumplea Aquí de la mi Ábralo Ábralo Por favor Ábralo Voy a probarlo Por favor Ábralo un ratito Vamos a probar Hay que probar No es cierto Primero la probadita Luego vemos Si se compre ese vino No es cierto Maestro A ver Por favor Avance usted Con la 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 Vamos a probar Vamos a probar Con la Con la La Con la Con la Con la Con la Con la races Usen y me dio un metido, me tomo el piso, perdón. Sí, yo tengo un hombre, yo soy soberana, por Dios. Querido Marisol, fuertes las palmas para Marisol, fuertes para San Juan Bautista. Excelente crema de pisco Soria. Excelente. La palma para el pisco Soria, para la crema de pisco Soria. Excelente. Caballero, una cajita al carro y era como de cumpleaños. Gracias. Te adoro, gracias. Borracha perdida. Borracha perdida, sí lo soy, pero por amor. Venga. La mujer, cuando no va bien, no va bien. Por favor, a las reinas, que vayan a la piscina, que vayan a la piscina. La mujer, cuando no va bien, no va bien. La mujer, cuando no va bien, no va bien. Y la mujer, cuando no va bien, no va bien. Y si te digo, no te fuiste, un ingreso con mi padre corazón. Por favor, a las reinas, que vayan a la piscina, que vayan a la piscina, que vayan a la piscina. Corro, a las reinas, que vayan a la piscina. Tu nombre cambió mi suerte, seguridad de mí que nadie sepa Mi subgrimbiada Con la mano salida, con la mano salida Muchísimas gracias, ¿dónde estás? A ver, chicas No te asustes y te digo lo que muriste Un ingreso curtido de corazón De tus lindos ojos negros A tu mirar o el camino de otro amor Hay que pensar que te aducar tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cruzas ruedas de la guitarra Sin el beso de tus bocas yo te creeré Un ingreso curtido de mi amor es un mío que me insiste Que no puedo comprobarme sin poderse conceder Y a tu cabeza, a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Y a tu cabeza, a mi cariño tan sincero Y a tu cabeza, a mi cariño tan sincero Y a tu cabeza, a mi cariño tan sincero Y a tu cabeza, a mi cariño tan sincero Y a tu cabeza, a mi cariño tan sincero Y a tu cabeza, a mi cariño tan sincero Y no recuerdo decirles que un hombre cambió mi frate, según la gente en mi que nadie se va a subir. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¿Cómo se bailan las cumbias aquí en ese lugar? ¡Sí! A mi chochera me ha regalado mi gorra. ¡Mañas! ¡Graron mi gorra aquí solo! Voy a cantar. Voy a lanzar otra canción. Maestro, ahora soy solo un ave, solo un ave. ¿Cómo se bailan las polladas? ¿Cómo se bailan las polladas? ¡Sí! ¿Cómo se bailan las polladas? ¿Cómo se bailan las polladas? ¿Cierto? 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 ¿Se bailan? Chuchera, ¿es mío o te lo devuelvo? ¡Mío! ¡Lo llevo! ¡Se acabó! ¡Lo llevo! ¡Gracias, chuchera! No, yo guardo los regalos. Lo uso ahí en mi casa. Lo uso. Palabras, amor. ¡Todos los regalos! ¡Todos! ¡Mañas! 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 Ja! ¡Mañas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!